Hola, bienvenidos a tu canal informativo Ángel Roxana Huancabelica, ciudadano acude a votar vestido con bidones de agua de reciclados Francisco Palomino, de 39 años, llegó al local de votación el mismo estilo de Robocop pero utilizando plásticos reciclados, que convirtió en una especie de armadura Estoy haciendo uso de esto para incentivar a la gente a que recicle, señaló Un ciudadano identificado como Francisco Palomino, de 39 años, llegó a votar en la institución educativa Micaela Bastidas Pumacagua, de la ciudad de Huancabelica pero utilizando una vestimenta particular al estilo de Robocop pero utilizando plásticos reciclados, que convirtió en una especie de armadura Estoy haciendo uso de esto para incentivar a la gente a que recicle y aparte de eso disminuya la contaminación ambiental señaló, además que son botellas de que reutiliza para el aseo personal Son botellas que siempre he juntado para calentar el agua para bañarme El ciudadano ingresó a su mesa de sufragio con una vestimenta de plástico Bueno, esta es la información que tenemos a último momento conmigo hasta un siguiente video informativo